20 años 20 años ¿Aquí? ¿En el mismo lugar? No, aquí estábamos alrededor de aquí Aquí están construyendo el terminal del metro ¿Aquí? Entonces me estuve aquí por dos años Sí, pero en eso no... Aquí no hay competencia Así que... No influyen nada O sea... Son muy independientes Se conocen mucha gente Sí Claro Claro Eso es lo que pasa Ahí conoces mucha gente Ya De acá del país Del norte, del sur Extranjeros No hay competencia Muy poco Somos relativamente ¿Están amigos? Sí 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 No hay competencia No hay competencia No hay competencia Estoy en el día Gracias.